Travel Lovers, pues así es como un año más llegamos a diciembre y es una época donde es de compartir, de estar en familia, pero sobre todo también de dar gracias de todas las cosas buenas y también de las cosas malas que han pasado en este año. Un año de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, pero sobre todo de poder innovarnos y poder conocer las diferentes actitudes y conocimientos que tenemos todos para poder desarrollar nuestras actividades. En este 2023 estoy feliz y orgulloso y agradecido sobre todo con ustedes por el apoyo, porque en la última semana de diciembre llegamos a los 20 mil seguidores. La verdad es una cantidad que hace años, que ya llevamos cada cuatro años con este proyecto se hacía un poco difícil, por decirse de esa manera, pero que al final con esmero y dedicación y sobre todo con el apoyo de ustedes, que es un proyecto que ustedes han formado y nos han apoyado en las buenas y en las malas, hemos logrado. En este año desafortunadamente las personas que creíamos nuestros amigos salieron a la cara, a la luz y al final pues no son lo que terminaron de ser. Y al final en este proyecto solamente nos terminamos quedando las personas que lo empezamos, que es mi hermano Alonso y su servidor Julio. La verdad es que eso es lo que me refiero con aprender de cada uno de nuestros errores, ¿no? Y a pesar de que el camino sea difícil, tenga mucha basura, tenga mucho escombro, esté complicado de poderse transitar, yo sé que al final nosotros como seres humanos tenemos esta gran habilidad de podernos adaptar a nuevas circunstancias. Hay que aprender a estar arriba y también hay que aprender a estar abajo, porque desafortunadamente de esto se trata la vida. Ahora, pues como cada año hay personas que se adelantan, que ya no están con nosotros, que solamente dejan su legado y su conocimiento, pues la verdad es que para nosotros como proyecto independiente y de difusión cultural nos ha dado bastante alegría que nos tomen en cuenta para poder sembrar, poder capturar estos momentos que generan de cultura, de tradición, de amor a nuestras comunidades. Y a pesar de que sí, como todo, hemos tenido nuestros errores, nadie es perfecto, continuamos perfeccionándolo, ya sea en la calidad del sonido que ustedes pueden estar escuchando, en la calidad de las imágenes que ustedes pueden estar viendo, en la calidad de las fotografías que hemos estado compartiendo, en la manera de poder tomar una fotografía, de poder capturar un video, de conocer nuevos amigos, de conocer nuevas personas y reforzar sobre todo también la amistad que este proyecto nos ha dado con muchas personas que nos han llevado, nos han traído a muchos lugares y nos han abierto sobre todo la puerta de su casa. De antemano, muchísimas gracias, porque hubo semanas que a pesar de que no compartimos con ustedes videos frecuentemente, tomamos una línea donde regresar al pasado para que las nuevas personas que no conocen nuestro contenido lograran capturar y conocer las esencias de Iquera desde el 2013, 2014, por decirse de esa manera, esas fechas de lo que era el proyecto. Y pues la verdad es que estoy sumamente feliz, contento de poder continuar con ustedes, y independientemente también de la cantidad de seguidores que luego llegamos a albergar. La verdad es que lo que nos mantiene contentos como proyecto, y algo que siempre le he dicho a Alonso, es que se ve reflejado en cuanto salimos a la calle, donde nos saludan, donde nos dicen, ¡Hey, qué buen video! O palabras de este tipo que la verdad nos llenan mucho el alma y el corazón de poderlo seguirlo realizando año con año y no dejarlo atrás, porque pues al final es un proyecto que pues sí, comenzó en la universidad por su servidor y con el apoyo de mi hermano Alonso, que lo hemos seguido. El día de hoy ya que estamos, me encuentro en una partida ya más laboral, he tenido esta parte del cansancio que ya no me ha dado lo mismo para poder yo realizar este proyecto, pero créanme que cuando lo hago, lo hago con mucha dedicación, con mucho amor, y sobre todo estamos aquí para ustedes. Cuando ustedes gusten, tenemos nosotros medios de contacto para poder conversar a través de WhatsApp, a través de Messenger, de Instagram, con mucho gusto podemos apoyarlos. Y también, hablando de apoyar, en este año decidimos lanzarse, por decirse de esa manera, de ofrecer nuestro conocimiento, nuestras herramientas para eventos privados, donde gracias a ustedes hemos podido estar en bodas, bautizos, comuniones, y más de este tipo de eventos, donde ahora esta calidad ustedes la pueden tener en sus eventos y que también dejamos ahí nuestra agenda abierta para que pues nos sigan invitando y podamos seguir colaborando con ustedes para seguir haciendo pues este bonito proyecto que al final es del pueblo y para el pueblo que sin todo su apoyo y dedicación no hubiésemos podido realizar. Y pues de fondo donde me encuentro en esta presa, aquí en Temazcalapa, pues sufre cambios y nosotros también sufrimos cambios, nosotros también aprendemos, pero pues de eso se trata, este camino, de poder ir avanzando, de poder ir conociéndonos como nosotros, como personas. Y pues esperamos que en este 2024 sigamos compartiéndoles mucho más contenido, pero ahora contenido con mayor calidad, con mayor narración, ofrecerles un contenido más allá de lo que ustedes están acostumbrados, porque yo estoy seguro de que podemos hacer eso y mucho más. De antemano queremos agradecerle a todas las personas que han estado en este proyecto, a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos y también a nuestra familia, porque pues sí, también la familia es parte importante de este proyecto, ya que sin ellos, pues muchas veces con el apoyo y con sus palabras de aliento no lo podemos realizar. De antemano muchísimas gracias, vamos a seguir en este bonito proyecto que se llama Travel in Temazcalapa, vamos a seguir difundiéndolo, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir participando con ustedes y como siempre, pues estamos aquí a sus órdenes. De antemano les deseamos una feliz Navidad atrasada y un feliz Año Nuevo, que eso sí, estoy seguro que este video va a salir antes de esa fecha. De antemano muchísimas gracias a todos ustedes, estamos aquí para ustedes, para escucharlos, para oír, para debatir, para conocer, para poder compartir puntos de vista diferentes que al final es lo que es en cada cabecita de nuestros seres humanos. Entonces pues, bueno, de antemano muchas gracias. Eso es Travel in Temazcalapa en su edición 2023, un video bastante diferente a lo que teníamos acostumbrado en Año con Año, pero ¿por qué no abrirnos a nuevas cosas? Muchísimas gracias y pues Alonso, muchísimas gracias que tú estás como siempre detrás de estos videos, que siempre estás ahí apoyándome y colaborándome. Muchas gracias hermano. Vamos a seguir trabajando. Nos vemos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!